¿Cómo llegó Suenae al estudio? Bueno, ¿cómo llegó Suenae al estudio? Porque lo conozco a Gonzalo hace muchos años, conozco mucho su proyecto. Y bueno, el trabajo fue armarle toda la estructura legal que le diera forma a ese proyecto. Entraron la oportunidad de un poco de ayudar a Gonzalo en todo el tema de los contratos de producción musical y de representación artística que deben hacer con los artistas. Yo siempre tenía en mente involucrarme más en algún proyecto en particular y bueno, me pareció una excelente oportunidad y de alguna manera también la necesidad personal de involucrarse más en algo para ayudar a los que más necesitan. Con lo cual, cerraba por todos lados. Bueno, el proyecto de por sí fue motivante y movilizador porque estamos hablando de gente que vive en condiciones muy humildes. Tuve la oportunidad de conocer alrededor de 15 chicos jóvenes y bueno, conocí sus historias de vida. Me llevó la impresión de que estaba participando de algo muy bueno. El trabajo está sirviendo para cambiar vías. Para nosotros involucrarnos en el trabajo pro bono implica conocer otras realidades. Es una oportunidad para demostrar el compromiso que los abogados tenemos con la sociedad, que uno tome la necesidad del cliente como algo propio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!